Este es el recibimiento de nuestro alcalde Johnny Fernández en el encuentro ampliado de gremialistas de las diferentes asociaciones y federaciones de nuestra ciudad de Santa Cruz. Esta gran asamblea hoy definirá su posición frente al Censo Nacional de Población y Vivienda, que por supuesto está en la lucha de todos los gruseños. Bueno, para este 2023, en instante vamos a escuchar la palabra de nuestro alcalde Johnny Fernández, que está recibiendo el cariño y el apoyo de este sector pujante de nuestra sociedad cruceña. En instante vamos a tener la palabra de nuestro alcalde Johnny Fernández, reiteramos, estamos en el Coliseo Santa Rosita, donde cientos de gremialistas han llegado para participar de este encuentro, que por supuesto dará a conocer una posición de este sector respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Qué hermoso ver a una familia trabajadora, qué hermoso ver a mujeres valerosas, a hombres de trabajo, que todos los días salen muy temprano a solamente buscar el pan del día! ¡Buenos días! Quiero decirles mis agradecimientos por estar en este momento tan especial. ¡Buenos días! Cuando la directora nos convoca, nos tiene que convocar para ayudar por un bienestar de la familia. Pero el bienestar tiene que estar todos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque gracias a ustedes estoy acá. ¿Cuál es mi obligación? Voy a intentar proteger nuestro trabajo, para que ustedes se ha crecido adelante. Y este es el alcalde que están en ustedes. Los va a seguir apoyando. Nos vamos a seguir apoyando a ustedes. Agradecer Aquí a A De Diferentes Sesiones Jaime Jaime Flores Aquí el picho Se ríen Se ríen Aquí ¿Quién más está en su directorio? ¿Usted cómo se llama compañera? Alto San Pedro También está aquí nuestro dirigente Doña Jimenita ¿Quién no la conoce, no? Plan 3000 El Triunfo Distrito 8 La Villa Primero de Mayo Los artesanos de Don Pedro Agradecerle a cada una de las asociaciones Mutualistas ¿Dónde están? Aquí está su dirigente No sé dónde estaba aquí La Unión de Asociaciones Del Plan 3000 A ver Allá están Presente 24 de agosto ¿Dónde están? Ahí están también adelante La 2 de mayo Allá los veo también 24 de septiembre 4 de junio Cada uno de ustedes La 22 de mayo ¿Dónde está? Felicidades a todos Felicidades Quiero saludar a nuestras concejales A la concejal Garzón Al concejal A nuestro secretario Lino Agradecerles a ustedes Miren la hinchada del himno Fuera Fue la paz La convocatoria del presidente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el presidente? ¿Qué vamos a hacer con el presidente? ¿Qué vamos a hacer con el presidente? Cuatro horas Y discutiendo de qué tenemos que hacer El censo Nos va a ayudar a todos El resultado Del censo Tiene que ser Para que todos Se beneficien No pueden haber Ganadores y perdedores Puede ser Que haya más habitantes En Santa Cruz Es cierto Vamos a tener Más recursos Pero también Hay que pensar Lo que no va a tener Más recursos Hay que compensarle Porque también Es que demora Para que ellos También se hagan adelante No pueden ser Ganados Y perdieron ellos No señor Lo que se está buscando Entre todos Tenamos mejor futuro Y tengamos mejores condiciones De vida Ustedes me vieron Lo único que fui a pedirle Al presidente Es que Convoque una comisión técnica Para que se sienten A trabajar En cada departamento Y vamos haciendo Y construyendo ya Lo que es El censo de población Y vivienda Yo creo que La democracia Es Es Porque Porque Tentando No 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 Hay que escucharlo Al otro Y eso Lo que he pedido Al presidente Al presidente Convoque Gobernador Donde está El comité Cívico Donde hay unos políticos Y algunos sectores Ustedes Que no entienden ¿Quién le va a pagar Indefinidos? Porque eso es castigar Al pueblo Queridos hermanos gremialistas Quiero decirle No al paro No al paro ¿Qué vamos a hacer hermanos? Queremos trabajar Queremos trabajar Queremos Que haya un censo De calidad Por eso hoy Vengo a decirle Agradecerle A todo el autotransport A toda la federación Gremiales Agradecerle A las juntas vecinales Que ellos querían Ya una reunión De emergencia De todo el distrito Vamos a tener Una reunión De ellos Nunca más Quiero que lo imaginen Al pueblo El pueblo No son Cien ni doscientas Instituciones Tenemos Casi mil Instituciones En la Cruz Hay coñas Hay campos Hay chapados Y Todos tienen que Hacer conocer su voz Quiero decirles Cada Federación Cada Representante Que tienen Tienen El derecho De ir A cualquier A cualquier Instancia Para hablar No puede Cerrarse De la puerta Y eso es lo que Quiere este alcalde Que si vamos a Construir Un mejor Día para nuestra Ciudad Para nuestro Departamento Ahora Ahora que se Tomen Al pueblo Porque el pueblo También tiene Derecho De ser Escuchado La propuesta Que he hecho Es la que Acabo de Escuchar El viernes Nos ha mandado Una A la Comisión Interinstitucional Y han dicho Quiero que vengan Que dialoguemos Hace dos días Cuando fui yo Me gritaron De todo Me ofendieron De todo Pero yo Me quedé ahí Enfrenté Porque a mí No me van a correr Yo Les represento Al pueblo Y yo tengo que hacer Respetar al pueblo También Queridos hermanos Quiero decirles Que estemos atentos El alcalde Va a ir a cualquier reunión A cualquier invitación Si es para mejorar La calidad de vida Pero también He pedido Y le estoy pidiendo Al rector De la universidad Que nos convoque A unos cuantos Que A todas las federaciones De gremiales Vayan también Allá a sentarse Que todas las federaciones De transportistas Vayan a sentarse Que todas las asociaciones De las juntas vecinales Vayan también ahí Que todos los Artesanos Productivos Tengan voz también ¿Por qué ¿Por qué le cierran Las puertas? Para eso soy alcalde Y quiero que todos Sean empresarios Pequeños Medianos Chicos Sean Comerciantes Sean transportistas A choferes Sean Vivanderos No importa Es ciudadano De este pueblo Y mientras Y mientras yo Estoy de alcalde Se lo tiene que escuchar Y si no lo escuchan Estoy yo para defender Los intereses De ustedes Porque es el interés De Santa Cruz Querido Semana Quiero agradecer A ustedes Estos minutos Y les quiero hacer Una pregunta ¿Están de acuerdo Con ir a un paro? No ¿Quieren un paro De 24 48 horas? No ¿Quieren un paro Indefinido? No Vamos a trabajar Queremos trabajar ¿Sí o no? Queremos trabajar Queridos hermanos Vamos a cederle La palabra A nuestros dirigentes También Por favor Troncoso Tiene la palabra Bien Mi alcalde ¿A dónde está La feria Mañana? Queremos Refrindar A todos Los que están presentes Aquí en la testera A nuestro alcalde Que es uno más Como nosotros Que ha nacido De una familia Humilde Gremialista Como nosotros Quiero decirle Quiero decirle Mi alcalde Esta es la familia Gremial El 90% Está presente acá Y el 10% Está allá Los invases Eso no Representa A nadie Esto es lo que Representa Mi alcalde Y esto es lo que Va a dar la cara Por usted Porque usted Nos está enseñando A tener Pantalones A tener Moral Divinidad E ir Y luchar Y pelear Por Santa Cruz A la paz Sabemos bien Que es difícil Pero El contraal Tiene Las armas De la democracia No se sientan Solos Mi alcalde Aquí está Su pueblo Y su pueblo Lo va a defender Porque aquí Yo creo Que ya está Basta Que unos cuantos Dígan Aquí Todos De nosotros Estén Tomando Decisiones Ya basta Aquí hay Dos clases Cruzeños El que quiere Trabajar Y el que Quiere Flockear Y nosotros Somos los que Queremos Trabajar Junto con Todas las autoridades Presentes Porque Esa es la democracia Y ahí está Hasta los últimos El diálogo Quería decirlo A todos Hermanos gremiales Que viva Nuestra alcalde Johnny Fernández ¿Cuándo? ¿Cuándo carajo? Gracias Vamos a ceder La palabra Jaime Vamos a dar La palabra A los gremiales Adiós 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 ¡Gracias por ver!